Martín Sivera López Martín Sivera López, para mi chica la Marga Cuando Marga no está, todo es Marga Es Marga la pasta de mi tubo de dientes Marga es mis orejas y las pocas ganas que hoy tengo de levantarme Y también el vecino que me saluda y parece que diga Marga Hoy más que nunca, Marga es Argentina Y ensalada con pechuga asada Hoy Marga no es la siesta Porque pensando, pensando tampoco, hoy me dejo dormir Esta tarde son Marga mis piernas Que me llevan poco a poco como si fueran solas Sin contar con el resto de mi cuerpo Que dicho sea de paso, también es de Marga Y el agradable sonido de mis pasos en el suelo Y mi respiración Marga es Dostovieski Y también Mario Benedetti Y Miguel Hernández Y mi Daniel Penac Esta tarde es Marga hasta Ana Rosa Quintana Y café con leche y torta de nueces y pasas Marga es las nueve y media Y las diez menos cuarto y las diez y veinte Y es entonces a eso de las diez y media Cuando Marga está Y todo lo demás no existe Y solo existe Marga Música Música